Jorge López, la justicia va tras de ti. Jorge López, te lo repito, eres un ladrón de siete suelas y a nadie puedes convencer de lo contrario. Tu fallida estrategia de difundir mentiras ya no te funciona. Has dejado de tener a tu servicio a los corifeos que elevaban tus embustes a grado de verdad absoluta. Hasta un cobarde director de un diario local se encaba a tu paso. Hoy eso ha quedado en el pasado. Trataste de difundir que la Fiscalía Anticorrupción se había retractado en investigación que se te sigue por ratero. Nadie te creyó y el propio fiscal general Jesús Figueroa Ortega fue el encargado de desnudar tu engaño. Lo absoluto, no. Simplemente se había hecho una solicitud de una audiencia y después se desistió de la misma para una mejor estrategia, pero no hay por qué pedir perdón. Sigue vigente el proceso que está en contra del señor. Jorge López, aparte de ratero, hoy quedas exhibido como lo que siempre ha sido, un mentiroso. Ya te lo dije, ve dejando tu vicio, porque esa sustancia que consumes no se permite ingresar a hacer eso.